Cuando la vida llega de noche Cuando ya la cocina cerró Solo los niños duermen Solo los grillos pueden cantar sin voz Somos de estrellas, polvo un derroche Somos lo mismo que éramos hoy Espero me perdone Que tenga que entregarle mi corazón Yo lo sé, yo lo sé Que no le es tan atractivo mi amor Que usted me ve como un amigo Y lloraré Yo sé que lloraré Como cuando en la infancia la muerte A mi chichi querida llegó Porque entendí mi suerte Un día seré yo en ese cajón Cuando el primer amor, el más fuerte Sentí nacer en mí la ilusión Como de castalidad fuente Mis sueños sufrieron una inundación Y esto que es Es un afán desierto Es una flor en el viento Mis honja de los muertos Esto que es Engaño colorido Es fruto del olvido De moda sin concierto De moda sin concierto Yo sé que lloraré Yo sé que lloraré Como lloré ayer Lloraré Yo sé que lloraré Como lloré ayer Como lloraré El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.